Y bueno gente, continuamos con la historia Con esta parte Entonces vamos a escapar Escapamos de la biblioteca, según yo Entonces este Vamos a ver ¡No! ¡No! Y continuamos Continuamos, ya tenemos que terminar No sé cuánto dura este capítulo Hombre que hay una Bien Pero vamos por allá ¡Eh! ¡No mames! ¡Eh! ¡Wey! ¿Qué pedo con sus manotas? Necesitamos que estén los ojos alzando Bien, 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 bien ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye animalito! ¡Huye! Yo también quiero huir de esto ¡Oh! ¡Oh! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡Qué bien! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 ¡Sube! 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 Mmm... ¡Mmm!¡Llera! ¡Llera! 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 ¡Cago! 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 ¿Cómo dijo el...? ¡No mames! Ok, vale, estamos acá de nuevo Lo único que se me viene a la mente es Como dijo el Broco, mocharle la mano Hay que mocharle la mano a este cabrón Entonces este Hay que ver el momento Lo que tenemos que hacer El acto, ¿verdad? Bien, bien, bien Bien Hay que intentarlo de nuevo Sin miedo al éxito Es sin miedo al éxito Ay, güey, ya me tocaré Ay, Dios mío Vamos, vamos Bien, bien, bien Ya nada más nos falta al otro Del otro lado Te voy a mochar tus manos cabrón Te las voy a mochar Nada más te estoy diciendo Me falta del otro lado Del lado izquierdo Hay que apurar serio Porque no sé si hay un límite de tiempo Y espero que no sea así Ahora, ahora, ahora Tómala tus manos Uy, con el otro Uy, con el otro Uy, con el otro Uy, con el otro Uy, que miedo No mames, güey Ya, 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 ya Ya lo marchamos a sus manos Yo creo que con eso ya no Alumbramos Y escapamos de aquí, por favor Ya quiero escapar Ya